Buenvenida a un programa más de Papiabida. Mi nombre es Eliza Manuel y me da un placer para estar aquí. Juntos con Elías María nos preparamos un programa especialmente para ABU. El tema que nos trata de ABU es un tema que no está básicamente diariamente, pero es un tema que siempre nos está conversando. El tema de ABU es el papel tocante de 100. Money. En la conversación que nos está haciendo aquí, mi nombre es Eliza prepara un tumbla con un par de ponencias tocantes de 100 y nos lo que es hombre en hombre uno y nos lo que vamos a conversar tocante de etópico aquí. Prueba que me siga mi cabeza que ni a mí ni Eliza no soy experta en el área aquí, pero nos lo que vamos a conversar un poco sobre las cosas, un par de ponencias, un poco controversial también tocante de 100. Elías, hablo que quiero promé. Podencia? No, no se sacudía manelé de género. Sólo promé. ¿Cómo nos está mirando belegas como cristián? No belegas de comida, pero invertir 100. No se sacudía. No se sacudía manelé de género. 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 No se sacudía. No se sacudía manelé de género. No se sacudía manelé de género. Y luego, vamos a dar una dirección para ser parte de género. Es que si es un futuro sencillo, no me lo pregunto. No me pregunto. ¿Cómo te mandas? Sí, es como una oportunidad para mí, para expandir el talento de Dios. Así que es una parte de mi entrada para poner una banda para mi vida. Entonces, yo me beneficio de la DJ pero Dios me beneficio de la obra de señor también. Entonces, cuando me alegro que me tengo que tener un buen trabajo, me quiero una villa. Mi intención no tiene que tener una villa y mi intención no tiene que tener una estabilidad financiera que me ayudara a otro lado para la DJ. Ok, eso es un potencial que yo tengo, pero yo tengo que ver que un partido es un grupo. Entonces, ¿cómo puedes repartir ese? Entonces, ¿por qué puedes hacer un partido? Pero, ¿por qué puedes hacer un partido? ¿Puedes hacer un partido corto o largo termino? ¿Cómo puedes hacer eso? En parte de los partidos, lo que me enseñé para hacer un partido es un partido de 5 minutos. Entonces, ahora a mí comenzó, el partido de 5 minutos me pagó todo mi gasto, pero yo me puse que me dispuesto con el partido, porque me puse un partido en un partido de 5 minutos, pero yo me puse que sea un partido de 5 minutos, y luego me puse que me puse un partido extra. pero si me lo tengo todo el consejo no así es que no está casi, no estoy en que se venga viendo esa que me ha De querer, es un poquito que ha sacado un buen topicumbia, también por lo que nos vamos a ver más, este es un poco amplio, nos vamos a ver más si para opinar, pero vamos a ver que es siguiente ponencia Riqueza está siendo feliz o estabilidad, libertad financiera está siendo feliz? Para mí que nos contesta esta aquí, 100 está siendo feliz? ¿ Sean se feliz? ¿ Sean se feliz? No, no, es que requerente que sea feliz de vida, de costa ser un cubo, No se compre con quien sea, momentos con familia, es que no se compre, no se compre con quien sea Solo era un momento defeeding, ahora que no se compre con tu vida, de este tipo de talento, Entonces ¿ Sean no está self feliz? No, es una pregunta de que sea feliz es facilitar la capacidad de llegar a ciertos costos en tu vida, sí, pero es felicidad, si metí un millón, acabo de comprar un poco con... no sé si... Fue feliz más, porque ya tengo más cosas así. Entonces, en un momento en que siento así feliz, facilita cosas, pero feliz. Pero es necesario. Es necesario. Pero si no tengo cien, hay gente que se siente algo malo. Pero para tu cosa, en realidad, yo me siento cien. Yo me siento cien para pagar luz, yo me siento cien para comprar comida, yo me siento cien para comprar un uniforme. Yo tengo que pagar cien. Yo tengo que pagar cien. Entonces, es parte de felicidad, no todo depende de cien. Pero de que eres cien tan necesario, sí. Y si yo tenía parte, me decía que más me decía que yo me hubiera llorado en un ferrari, que en un... de un design. Pero... Pero no lo quiero que si hay... Si hay una pirámide de Pavlov en la escuela, si hay una necesidad de base, si hay una necesidad de base para pagar la base, entonces eso te va a hacer un extra. Sí, a mí me dañeco, ya, viva de un Ferrari, mi te prefiero viva de un Ferrari con mi correde de un Yaris. Mi te prefiero correde de un Yaris, entonces me tiene 100, pero me puede hacer otra cosa que no te Ferraras. Y ahora te llora. Llora de un Ferrari, entonces no, llora de suizo, no. Mi te prefiere de mi Toyota rey. Of, mi tiene 10 Toyotas que me tengo que romper, entonces mi mentalidad. Sí. Es decir, mi gente que me refiero a mami al hacer una frase que era un hombre que estaba preparada, y mi papá fue del Talento, así que me decidí relacionar con ese tipo. Entonces, ¿cómo te refiero a que? Quiero invitarlo a las cosas, multiplicar las cosas. Sí. ¿Cuál es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Por ejemplo, cuando me hacía que me había hablado de mi manera. Me había hablado de parte de la media. Me había hablado de otras cosas. Entonces, yo me estaba haciendo explotar el conocimiento y el talento de Dios. Entonces, las cosas que me hicieron con las cosas, me pones de mí para beneficiar de eso financieramente. Si tengo la munchi, lo que tengo que ir a la munchi para ver que la mujer me había hecho. Si tengo la munchi, lo que tengo que hacer, lo que tengo. Lo que tengo que hacer es que la mujer me vendan con la mujer, algo que la mujer me hacía para tener más la munchi para beneficiar a ella. eso, en inglés, cuando Dios también como cristian, en el lugar de estar bien beneficiando. No está hablando de Dios, por eso nos dejó una plantación de la muerte. Muy bien. También tenemos por una necesidad, nos dejamos una necesidad. Cuando nosotros hemos dejado una necesidad, pero también tenemos cosas que nos dejamos de la pesca y tenemos que nos dejarnos de su vida. Entonces, también, es una manera como... Para hacer una necesidad, por eso, ahora, a una familia para tener una necesidad pero si uno puede desarrollar un talento o un musculo, también puede contribuir para la otra manera de entrar. Si pasa por el trabajo, si pasa por el trabajo, si pasa por el trabajo, si pasa por el trabajo por el trabajo. Pero si pasa por el trabajo, si pasa por el trabajo. Si pasa por el trabajo, si pasa por el trabajo. pero no hay que tener trabajo. Pero si tienes que tener habilidades para tener trabajo. Pero si tienes que tener trabajo, no tienes que tener un dinero. Tienes que solicitar, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que tener un dinero. Tienes diferentes cosas que tienes que crear. Yo creo que es una oportunidad para pensar cómo puedes sacar lo mejor de mi mes. Cuando se encuentra en la casa, cuando pienso en la casa, me pienso que lo pienso. ¿Cómo se han decidido hacer un trabajo? No, no, no. Hay algo que tienes que tener para descarga. Sí, sí, sí. ¿López en Aní, que es una ponencia más? Claro, ¿no? No es que es una ponencia más. Para mí, lo que parece, vamos a un break, y después de este break, nos vamos a seguir para apretar la ponencia aquí. Pero escucha, es buena noticia, no es solamente necesaria para el comienzo de una relación con Dios, es algo que es necesario diariamente para escuchar y leer la Palabra de Dios. Ahora nos hace es aquí, nuestra fe crece, nuestra relación con Dios crece, nuestra persona crece y la Palabra de Dios transforma. Pues, me quiero encorajar a mí y a vos para nos retarnos más para cada día de nuevo, nos lesa y escucha la Palabra de Dios. Para así nos alimentarnos más, alimentarnos fe, y do rileza y escucha la Palabra de Dios, nos crece y va adelante. No estoy back. Primero, cuando hablé de aquí, nos está hablando de la canción de la palabra de Dios, que está haciendo, junto con Elías, nos está en diferentes ponencias que conoce a Papi y a Dijé, y no estoy en cuenta de que Elías, que es una ponencia que dice, y nos está hablando de la canción aquí. Vamos a ver qué ponencia que está. Placas hay en una manera fácil y deshonesta se vuelve, gente que espar placas poco a poco se vuelve rico. Me está totalmente de acuerdo con las ponencias aquí. ¿Cómo pudiste hablar de la palabra de la palabra? Hay gente que está en desacuerdo porque no tiene acuerdo con la palabra de Dios. Es verdad. ¿Pero te acuerdas de cómo? A mí siempre fui chiquito, tratando de la palabra, no me tiene razón de cómo es grande, no te acuerdas de cómo. Entonces, mi experiencia de mi vida personal, desde el último tiempo de aquí. Por ejemplo, en Holanda, hay un poco tiempo para salir. Hay un auto, hay un microwave, hay un frigidio, hay un almacén de suerte. No hay un almacén de suerte. Entonces, yo voy a preguntar, ¿qué es lo que voy a usar el almacén? En aquí hay un almacén de suerte. Y hay un almacén de suerte. Me da un almacén de suerte. Estas las que nos han venido a estar muerto. Si pedimos a un poco más, hay que ser más recientemente es de unos 20 millones. Pero esa es la otra. Puede ser más bueno para el esperto. ¿Vale, si tenemos que estar en un fin, como si am Mainacitan y alertraga, como eres un show, así fue posible, ¿qué quiere decir? A día de un tiempo para poder activarlo, para poder tener más talento. es muy importante porque la gente se ha realizado de un grupo de personas que tienen que hacer una actividad creativa, hacerlas más centradas y hacerlas más importantes. Pero no hay cinco flores, si no hay cinco flores, si no hay cinco flores. Sí, sí, pero en un grupo, entonces nosotros nos hicimos un poco, pero nosotros nos hicimos un poco más de un grupo de personas que nos hicimos en un grupo y así nos hicimos un poco más. Sí, porque nos hicimos un poco más, Yo, una casa, me dijo... El costo, me sentía a personas... A veces que mi casa me quedó en que ella tenía dinero. Y entonces, quien me dijo que tenía antes... ...con lo he tratado, nunca mesequió. Cuando me dijo que mi mamá, estaba muy bien, porque mi mamá estaba pensando... ...que me dijo que estaba스�olando una y la misma. ¿Xと lo guayaba? ¿Que totally es lo queダviante? LOS, me dijo que estaba nervioso que me cambió conmigo. No, 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 no. ¿Qué piensas de la independencia? Me estoy de acuerdo a mi personal, me estoy de acuerdo. Entonces, finalmente, me estoy de acuerdo a mi familia. Creo que si me estoy feliz, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo a mi trabajo. Pero hay momentos en que me voy pasando con mi hijo, yo que voy a tener mi vida con mi familia. Entonces, hacerle mi trabajo enamorada. Mi hijo no puede pasar tiempo con mi familia. Pero si mi mamá me haces de mi trabajo, yo soy de la primera vez que no estoy de acuerdo. Que eso no es la razón para vivir. De acuerdo, me estoy de acuerdo a mi... O sea que me gustes con la vida por mi, y en la vida por mi. Pero yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, entonces ¿qué te hablas? ¿Has hecho lo que te gusta? Sí, me he traído como una cosa que me gusta, pero todavía tengo parte del mundo que tengo que seguir con un estudio para tener un nivel, etc. Pero si me voy a traer lo que me gusta, lentamente, es un poco menos muy bien que si me voy a traer un tipo que me gusta, totalmente no me gusta. Entonces, sin que me voy a ser feliz, más en el mundo. Es muy corto. No me parece que me voy a hacer con gente. Me parece que me voy a hacer después de un rato, y me voy a hacer un mes, un mes. Entonces, si me voy a estar feliz, entonces en el caso de que nosotros como cristianos no tenemos Cristo, entonces la felicidad está vivo de nosotros. Es solo una ayuda. Lo que está haciendo completo, es un complemento de felicidad. Es un aditivo tipo de felicidad. Así es. Lo que si te gusta la felicidad es un grupo de felicidad de nosotros pero no nos aparece el otro donde nos está gustando. Pero yo veía que no me vaya a traer lo que nos gusta. Mejamos con la Alemania y nos dice que me guste la vida, porque yo también le llevo en un camino. Pero eso me empezamos a börjar. Entonces me empezamos a traer lo que realmente no va a traer lo que no llega a nadie. Pero yo trabajo en el momento para proyectar para mi familia, para mi familia y para mi familia y testar con la banda que está trabajando para que llegue a suyo, ¿no? Eso es la meta, ¿no? La meta es la idea de que aquí 10 años me quedó muy bien de real estate. Me quedó un vasto pan para meter mi crédito, para meter mi income, para empezar a comprar casa. Si no, en el trabajo. Solo puedo ir, pero no quiero ir a la banca, dos millones de pesos que compran un apartamento en el país, tengo que saber que se pasa de la bala y de la información, con más información. Te tengo que tener dinero, lo que tengo que tener mucho dinero. Es decir, yo no está preguntando que aquí estaba de la agua y ahí estaba mi casa, porque no acababa. Sí, bueno. Te van a dar agua, pero estamos allí. Eso es. Nosotros estamos viviendo en un partido que no estamos obligando a ganar de ganar o cosas así. Nosotros no estamos obligando a comprar la banda. Pero la banda también en misa. Obviamente me preguntaron a mi colega. Sí, pero por cinco pagas, por diezmo. Entonces, ¿cómo estás diciendo? No, no. No tengo nada de perder, y no tengo nada de dinero. Si yo te veo, nos vamos a buscar. Pero no tengo obligaciones. Es decir algo que hay un curso que tienes que experiencia por mes y beneficio de DJ. Si te beneficios, si te beneficios, si te beneficios... que si te costa o si te trae, pero está más fregivoso. Entonces, está más fácil y más generoso. Por eso, hay que invertir. Hay una inversión en esta. Pero no hay una pastora en vacaciones. No hay una pastora que compre un autonobo. No hay una televisión en un flat screen. Por eso, la mayoría de pastores no tienen ni autonobo ni un flat screen. Que abo si tiene nada. No hay unaastería. De las cosas que nos hicimos antes, que nuestros pastores no tienen totalmente preparados. Como la gente ha hablado de judaico, todo eso es diferente. Y por eso, una vez que se benefició Dios, por su vida, por su finanzas, por su familia y por su futuro, no es difícil, por su abrio. Estás viendo y mirando si hay inversión. Sí, bueno. Por eso, yo no he oído que no hay obligaciones. O sea, la gente no tiene una obligación. Es decir, no hay dinero. Es decir, no hay dinero. Es decir, no hay dinero. Mejor es decir, no hay dinero. No hay dinero. Pero yo creo que no hay dinero. Pero yo no tengo dinero. Y yo puedo hacer dinero. Este año no te llegan a Dios, de manera que puede llegar a ser un trabajo de Dios, que es el trabajo que Dios hace, está durando una misa, y a través de ese, es para hacer este trabajo. Entonces, no también es como que es un Dios físico, perdón, y una ofrenda también a la misa, y por contribuir en este trabajo que Dios está haciendo a través de el pastor, a través de la organización que una iglesia está sosteniendo. A través de vosotros. A través de vosotros. Nosotros no tenemos, no tenemos que decir que hay más grandes de este tema aquí, pero es muy interesante que vosotros nos hemos hablado de hablar con el tema de la gente. Nosotros también nos hemos hablado de hablar con el tema de la gente. Y en este programa, Papi a vida, el tema que nos trata de hablar con el tema de la gente. Un tema que nos ha llevado a diario para que nos quede así para que nos quede así un rato. una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.